Muy buenas amigos, nosotros nos encontramos en el muro pequeño Como podemos ver, ustedes pueden ver aquí El pequeño muro que hace parte de las murallas del templo de San Juan Como ustedes pueden ver para este lado, en la mano derecha Vemos aquí, esta parte de la casa De esta forma, casi toda la parte del muro de San Juan se encontraba hasta 1967 Había un pequeño recorrido, nomás, que permitía a los judíos venir a orar Hoy en día, podemos ver en el muro de los flamencos una explorada más amplia Porque en 1967, cuando se conquista el Solén Oriental Se decide y se toma la decisión por el alcalde Cedricole De derrumbar las casas que había en este lugar y ampliar el muro de los flamencos Esta parte nos da la evidencia de cómo se encontraba hasta 1967 Con casas casi pegadas al muro de los flamencos Y esto lo hicieron los manlucos para que los judíos no pudieran venir y acercarse a orar en el muro de los flamencos Así que desde Jerusalén les mando un saludo, un abrazo Y orando por todos ustedes para que Dios, papá Dios, les traiga rápidamente a Jerusalén Les quiero mucho, el Señor me les bendiga